En el barco de los barcos de la zona, en el marco de los barcos de la zona central en una zona de la zona central en la zona central en particular, en la zona central ¿Niki me iba a llegar a practicar? Sí, me voy a llegar a practicar.